Ten cuidado, quienes tienen el poder, menosprecian o ignoran nuestros derechos básicos como seres humanos. Algunos gobiernos infringen leyes internacionales concebidas para protegernos. Otros violan sus propias leyes y dicen que es por nuestra seguridad. O simplemente para mantener el control. Human rights is not a nice to add accessory, it's a necessity, it's a precondition for modern society. What we are seeing in the world is a truly alarming situation. The system that the international community had put together over 70 years to protect the human rights, the basic rights of some of the most vulnerable people in the world, is at risk. Ten cuidado si eres refugiado o refugiada. Tienes legalmente derecho a la seguridad. Pero decenas de miles de personas refugiadas son rechazadas en las fronteras. 30 o más países obligaron ilegalmente a personas refugiadas a volver a lugares donde correrían peligro. Y de esto es de lo que huyen. En Arabia Saudí no hay libertad de expresión. Pueden azotarte solo por escribir un blog que critica al gobierno. En Rusia, si consideran que te opones al gobierno, pueden acosarte, encarcelarte o incluso asesinarte. Si eres estadounidense o británico, ten cuidado. El Estado te someterá a vigilancia masiva y puede escuchar tus llamadas y leer tus correos electrónicos. En Tailandia, pueden detenerte por hacer teatro o poner comentarios en Facebook que no gustan a las autoridades militares. En Nigeria, pueden detenerte y recluirte sin juicio. Solo porque alguien te ha acusado de simpatizar con Boko Haram. En México, puedes desaparecer sin más y ser asesinado por oponerte al gobierno, como los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los gobiernos también han atacado o desatendido las instituciones creadas para proteger nuestros derechos. Ponga el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está totalmente enfocada en jugar política, en vez de proteger las vidas de las personas más vulnerables. Incluidos, bombardeos de escuelas. La Corte Penal Internacional sufre ataques de gobiernos que intentan eludir la justicia internacional. Y en el 2015, quienes trabajan para proteger nuestros derechos y se enfrentan a los gobiernos, fueron acosados, detenidos o incluso asesinados. Hay constancia de que murieron 156 defensores y defensoras de los derechos humanos. Las gobiernos deberían evitar atacar los derechos humanos. Las gobiernos de los derechos humanos, las instituciones, las políticas y las políticas. Las gobiernos pueden hacer eso. No es para que las gobiernos puedan decirle a alguien que le puede hacer. Las gobiernos pueden evitar esto. Las cosas pueden evitar esto. Las que se pueden evitar esto hoy. ¡Gracias por ver!